Y de Génesis, evangelista, gracias muchachas por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí. Génesis, cuéntanos sobre este partido, ya cuatro victorias de manera consecutiva, una vez más, estuviste ahí presente con tus asistencias, tus disparos de mediana y larga distancia, cuéntanos al respecto. Nos preparamos para este partido, porque en realidad necesitábamos, porque teníamos tres derrotas y queríamos ganar. Betty, desde tu punto de vista, ¿cuál fue la clave para esta victoria en el día de hoy? Bueno, que nosotros defendimos bien, tuvimos buena defensa y buena ofensiva, estaban moviéndome el balón y la canasta buena, se hicieron. Betty, tú no habías tenido un buen torneo durante, sí, no habías tenido un buen torneo como el partido de hoy. ¿Cómo te sientes después de este partido, después de haber ganado ya 12 puntos, 10 puntos en este encuentro? Oh, me siento bien, porque lo que va del torneo no había despertado, y ya hoy por lo menos pude despertar y meter la canastica buena que yo siempre metí yo. El equipo no necesitaba en realidad. Génesis, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el aspecto más importante para el club Mauricio Báez en este torneo? Nos hemos enfocado más en defender, porque entendemos que si defendemos, lo podemos hacer, porque cuando defendemos, las canastas caen solas. ¿Cómo ha sido la relación de ustedes y la cubana, Enriqueta Chacón? La relación ha sido muy buena, ella se ha adaptado al grupo, y en realidad esperamos que ella se siga dando lo mejor de ella, porque en realidad sí ha dado un buen torneo, aunque ahora está jugando mejor, esperamos que ella siga mejorando cada día, porque en realidad la necesitamos. ¿Cuáles deben ser los aspectos, Betty, que tú entiendes que debe mejorar este torneo, ya para su segunda temporada, o en lo que resta de este torneo? Bueno, yo creo que, nada, debemos seguir en lo que estamos ahora, seguir defendiendo, y metiendo nuestros punticos que nosotros sabemos meter, y que lo único que no podemos, no debemos de bajar la defensa, pero yo lo veo bien en el equipo, es nítido. Ustedes se han visto muy compenetrados, ¿ustedes creen que esa ha sido la clave de ustedes para obtener dos estas victorias consecutivas? Sí, creo que eso ha sido bueno, porque hemos hablado entre nosotras mismas, y estamos positivas, y queremos dar lo mejor de cada una de nosotras, y lo estamos logrando, y por eso está funcionando. ¿Algún rival favorito de miras a la semifinal, ya que prácticamente el conjunto está clasificado para la semifinal? Rival, el que venga, estamos preparados para que venga. Genesis y Betty, ya por último, ¿qué entienden ustedes que se debe mejorar a los fines de realzar el baloncesto femenino? Creo que deberían de darle más apoyo, creo que con el apoyo necesario la liga puede funcionar mejor, y pienso que, así como está, está bien, pero le falta más apoyo, solamente eso. No, yo digo lo mismo que Genesis, lo que le falta es un poquito más de apoyo, porque hasta el público está viniendo, yo veo que este torneo está bien, lo único es que no seguir haciéndolo continuamente, no hacerlo ahora y después el año siguiente no hacerlo, y ya. Bien, muchísimas gracias a las dos, muchas felicidades por su victoria, y les deseamos mucho éxito en lo que resta de este torneo, y especialmente en sus carreras. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí. Bien. Llegan a tu ver las palabras de Betty y NC Evangelista, jugadoras fundamentales de la victoria del equipo de Mauricio Valls. Hasta la próxima vez.